A veces es mejor no recordar. Desde aquella noche lo único que tengo es odio. Porque hay historias... Trujillo, es quien manda aquí. ...que no deberían haber sucedido nunca. No me como a las niñitas como tú. Basada en la novela de Mario Vargas Llosa. ¿Y los demás invitados? La fiesta del chivo.